¡Suscríbete al canal! 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 ciudadana de 23 mil pesos, que yo lo veía bajito, ¿eh? Ahora que ya nos llegó apenas el jueves, nos llegó después de ya casi 12 días de haber iniciado la campaña, que no podíamos casi salir a hacer campaña porque no tenemos grandes recursos, la primera semana dijimos va, con nuestros recursos pagamos unos volantes para poder salir a platicar con la gente de nuestras propuestas y se nos acabó el recurso, pero llegó y dijimos, mira, con ese poquito recurso sí se puede hacer campaña. Yo creo que 23 mil pesos da y sobra. Te lo he preguntado, perdón, por lo que decías de piso parejo. Piso parejo. O sea, todos 23 mil pesos. Sí, claro, pero es que los partidos también, ellos salen con sus megas espectaculares, salen de pronto en sus camiones con estas publicidades aparatosas que creo que son innecesarias cuando tienes el contacto con la ciudadanía. No vas a regresar tú el recurso. Hay algunos independientes que sí, pero en nuestro caso lo vamos a utilizar y lo vamos a implementar para llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Dicho de otra manera, no hay que ser tampoco más papista que el papa. Si el recurso está, hay que aprovecharlo. Si el recurso está, exactamente. Por ahí decíamos, o sea, si es un recurso que ya se bajó para esto, pues vamos utilizándolo para que la gente nos conozca y pues darle guerra a los partidos. Oye, y hablando de este tema del recurso, ¿vas a buscar algún apoyo también de patrocinio externo que la ley te lo permite? Yo creo que no. O sea, el único patrocinio que hemos tenido es entre los familiares y lo que hemos aportado a nosotros. Pero no, en algún patrocinio externo, no, no, no lo tenemos ahorita considerado. Aquiles, ¿cuál es la diferencia, para que le digas a nuestra audiencia, entre tú sin partido, candidato sin partido, y entre los de sin partido hasta ahorita de Wikipolítica? La diferencia, la diferencia entre yo sin partido y un cuasi partido que yo lo conozco como Wikipolítica es la siguiente. Yo cuando salgo a buscar las firmas, lo hago con mi nombre. Wikipolítica, cuando sus integrantes salen a buscar las firmas, salen con una pacarta que dice firma Kumamoto, y luego ya los candidatos o aspirantes en su momento decían ah, ¿me puedes firmar también a mí? Esa es la diferencia. Yo en el Distrito 10 está pues la imagen de Kumamoto, que fue el primer diputado independiente, que se le agradece que gracias a él sea Jalisco un estado independiente, como lo dice Julio Ríos, pero también como que generaron las condiciones como para que Wikipolítica sean los únicos conocidos hoy en día. Este, a mí me pasó algo muy lamentable y lo quiero comentar aquí la semana pasada en otro canal hicieron un debate con los candidatos independientes al Distrito 10, donde estaba PRI, estaba Movimiento Ciudadano estaba Morena y estaba Wikipolítica, pero no estaba yo entonces cuando yo trato de contactar a este canal para ver qué pasó, ¿por qué no me invitaron? Me dijeron, déjanos tus datos y luego te hablamos. Entonces yo digo ahí no hay piso parejo para nosotros los que no somos Wikipolítica. Y no presentaste, digo... ¿Puedes decir el canal también si quieres y si no te lo quieres reservar también? No, lo que tenemos planeado es hacer un debate con independientes Organizarlo tú. Organizarlo entre los independientes, sí ¿Todos los independientes? Todos los independientes a diputaciones A diputaciones. Así es que somos 17 ¿Y dónde lo piensan organizar? Estamos viendo todavía eso para que también el Instituto Electoral nos preste sus instalaciones o si bien nos prestan ustedes aquí el foro, también lo podemos hacer aquí. Bueno, pues eso es un convenio con el Instituto Electoral porque así son los debates. Exactamente. Que organiza el Instituto Electoral y Canal 44 pone la infraestructura. Exacto, porque en algún momento cuando yo me acerqué al Instituto Electoral me decía, tienen que ser como similares los candidatos que vayan a hacer un debate porque hablábamos en un momento porque hacían un debate de mujeres plurinominales. Decimos bueno, son mujeres, adelante, pero plurinominales a lo mejor es un poco complejo porque los plurinominales como que tienen la carta Van a entrar. Van a entrar, entonces como que dices, bueno, mejor le damos el espacio a quienes no nos conocen. Así es. Oye, nos marcaron ya una pausa, pero sí te quiero preguntar ¿Por qué no te sumaste Wikipolítica? Nunca hubo acercamiento de parte de ellos. Yo cuando estaba buscando las firmas, me acerqué a Susana Ochoa hubo una plática muy rápida, pero hasta ahí se quedó. Nunca hubo un acercamiento real de plática. Sin embargo, sí hay más aspirantes que buscaban el distrito 10, con los que hoy tengo conversación, platico, nos echamos por radio. O sea, no te invitaron. Oye, eres independiente, vente a nuestra ocupación. No, yo soy de la Universidad de Guadalajara. Yo sí pagaba mi camioncito para irme a estudiar y compraba mis trasvales. Aquí en Gusea, por cierto. Bueno, buen tema. Oye, gusto en conocerte. Muchísimas gracias. Seguimos al pendiente. Bueno, pues él es candidato sin partido por el distrito número 10 local, Aquiles López González. Nosotros regresamos en dos minutos.